El tema, si hay algo que me duele muchísimo este último tiempo, es la cantidad de audios. A lo mejor en algún momento los pueda poner al aire, si me permiten, las personas en donde piden trabajo para ellas, para sus esposos, para sus hijos, en toda la provincia de Misiones. Me llegan mensajes de todos lados. Y la verdad que cuando teníamos otra sensación, otro tiempo en otras épocas, ahora la palabra es decir, probemos con esto, probemos con aquello, fíjate esta situación local, la articulamos con los municipios, generamos propuestas, y la respuesta en definitiva es no hay trabajo en Misiones. Y el desafío es generarlo y hacerlo de la mejor manera, y digo, este parque industrial de Posadas va a ser una gran oportunidad, estas nuevas empresas que vienen a radicarse. Y para eso tenemos que estar atentos todos en la búsqueda de recursos, hacía contacto hace poco con una organización radicada acá en Buenos Aires, pero que tiene más de 250 millones de destinatarios en el comercio, para ver la posibilidad de contactarlo con industria a partir de un mercado como el asiático y el hindú, a partir de esa integración de un mundo que ofrece cosas y otra que pide. Y digo, estar alertas, estar atentos, estar chispitas, estar aprendiendo, potenciándonos en una actitud positiva, activa, buscando, aún ante la dificultad más intensa. Y creo que nosotros los misioneros vamos a marcar un rumbo en esta República Argentina que por momentos no entiende cómo construir la unidad. Y nosotros los misioneros ya tenemos esa experiencia desde lo político, el Frente Renovador con Carlos Rovira lo ha hecho, con Hugo Pazalacua, con Mauri Clos, y lo va a seguir haciendo porque siempre pusimos primero Misiones. Muy bien. Primero Misiones es un bloque, es suyo acá en el Senado, y también es Vicepresidente de la Comisión de Salud. Y en este contexto hay un fuerte reclamo de las autoridades de Misiones y otras jurisdicciones. De otras provincias. Por el tema del dengue, ¿no? ¿Cómo está eso? Miren, nosotros ni bien nos notificamos a partir de la comunicación oficial del Ministro Walter Villalba de Salud de la Provincia de Misiones con respecto a la negación de la Nación Argentina de fondos para el trabajo de prevención y lucha contra las enfermedades vectoriales en la provincia de Misiones, donde la que más alarma genera y preocupa es justamente el dengue. Nos pusimos a hacer el reclamo por la vía pertinente, que es la citación del Ministro Lemus de acuerdo al artículo 71 de la Constitución Nacional y el artículo 214 del reglamento del Senado Argentino, donde obliga a las autoridades nacionales a asistir a dar explicaciones sobre sus decisiones. Nos parece de una gravedad institucional contundente, concreta, la negación de fondos en donde la Nación, la provincia y el municipio deben con responsabilidad institucional trabajar articulados porque hay necesidad de una protección de la población de toda la República Argentina, no solo.